Iniciamos platicándoles acerca de esta mujer de aproximadamente 35 años que fue encontrada muerta en una habitación de un hotel en la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Es en la calzada de Tlalpan. Hasta el momento no hay datos del homicida o del móvil de este asesinato en la alcaldía. Benito Juárez. Encuentran a una mujer sin vida al interior de un hotel en la Ciudad de México. La mañana de este jueves, personal de limpieza del Hotel Castillo, ubicado en calzada de Tlalpan, 1606, al cruce con Hermita Iztapalapa, realizada su trabajo de rutina en una de las habitaciones, no obtuvieron respuesta de los huéspedes. Al terminarse el tiempo de alquiler, procedieron con personal de seguridad del hotel a abrir la habitación con una llave especial. Al ingresar, encontraron a una mujer semidesnuda de aproximadamente 35 años tirada en la regadera. La emergencia fue reportada al 911. Paramédicos ingresaron para auxiliar, pero nada pudieron hacer por la víctima. Ya no tenía signos vitales. En apoyo, policías del sector Nativitas y de investigación llegaron en varias unidades para tomar conocimiento de los hechos. Más tarde, peritos de la Procuraduría se presentaron para iniciar las investigaciones del caso y llevar el cuerpo al anfiteatro correspondiente. Para Imagen informó Jorge González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!